¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén pasando bastante bien. Yo lo estoy y en el video de hoy continuaremos con Banjo-Kazoo. Banjo-Kazoo 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 ¿Se acuerdan de esa planta, no? Dios, que no... ¿Dónde está? Qué raro, desde aquí se veía. Bueno, de una planta que está allá abajo. Bueno, pues tenemos que ir a por ella. Tenemos que ir con ella. Así que pues es que me bajo con cuidado, ¿no? Ahí está, ya llegué. Y ya nomás voy a bajar. Ay, güey, me quería poner a su lado. Pero bueno, ni modo. A ver, corramos. Sabía que estaba vivo. A ver, ¿dónde era la planta? Acá, ¿no? Acá, ¿no? No llegué. Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. Ya casi llego, ya casi llegas, Banjo. Ya casi llegas. Ahí está. Sí, mira, acá está. Aquí está. ¿Se acuerdan de Gobi, no? Hola, mi amigo. Oh, no. Ustedes dos de nuevo. Gobi está... Uy, pensó que estaba seguro aquí. Hasta crees, compadre. Estamos a seguir maltratando por la desgracia, Gobi. ¡Tómala! Deberías estar parando de hacer esto. Me seguir quedando aquí. Yo qué sé, para acabar. Si en años no me encuentro así. No sabía lo que dijo. Pero bueno, vámonos, vámonos, vámonos. Nosotros que el toro llegue... ¡Una vida! Me la llevo, compadre. Bueno, hicimos crecer más la planta. Y así no encuentro el huevo, pues entonces ya. Ni modo. Pero bueno, a ver. Eh, ¿por dónde estaba la entrada a este lugar? Es lo que quiero saber. Solo por si acaso, porque pues no. Como no estaba la miel, pues entonces no sé si ya lo había matado. Corre, baño, corre, baño. Y ya pues aquí nomás cruzamos. Y listo. Ahora, antes de ir a otoño, quiero ir a, según yo, primavera. Ah, creo, ¿verdad? Mira, por acá. Según yo, esto es primavera. Según yo. Y siempre me quedo sin las notas cada que me muero, por el amor de Cristo. Voy a tener que ir a recolectar a todos los mundos de las malditas notas. Bueno, vamos a ver. Se supone que es subiendo el árbol... Que puedo encontrar el huevo. A ver. Se supone que tengo que volver a subir todo el árbol. A ver, a confirmar eso. Solo quiero ver si está el huevo. Y si no, pues... Eso quiere decir que algo está haciendo mal. Pumper. Perfecto, llegamos. Muerte. Eso va hasta arriba. Y ahora venimos para acá. Y hay que subir todo esto. A ver si está el huevo por ahí. Según yo, ahí debería estar. Ok, lo mató. No, me mató. Maldita sea. No, es de aquí. ¿Por qué es de aquí? Lo peor es que me matan y me quitan todas las notas. ¿Por qué? ¿Por qué? Maldita sea. A ver. Vamos corriendo. Ignoramos a Robin Hood. Robin Hood, ahí quédate, Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. A ver, ya estuvo Peter Pan. Maldita sea. Ahí está. A ver, ese Comper. Ya sé cómo se mueren. A ver. Hay Comper. Hay Comper. Hay Comper. Hay Comper. A ver. Por poco, ¿eh? Corre. 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 Ahí está. Ahora vamos con cuidado, Andy. Por favor. Listo. Ahora es ir por acá. Brincamos. Perfecto. Ay, Dios mío. Por poco. Por poco. Ahora es tener mucho más cuidado. Esto está cañón. Esto está cañón. A ver. Para aquí. A ver. Ya llegué. No. Man. Yo. ¿Por qué a mí? No. No. Ok. Yo ahora sí llegué. Y sí había cometido un error. Aquí estaba el huevo. Yo pensé que era en el otro. En la otra sección del año. Pero no. Era aquí. A ver. Subamos. Hay que romperlo. Ok, se echó a dormir. Y ahora, pues, antes de ir al otoño, tenemos que hacer algo en la última sección del año. Que no me acuerdo cómo se llama. Entonces, yo tengo que ir allá. Así que, ahorita los veo. No. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí ya llegué, y el plan aquí es que el pájaro se despierta y nos pide cinco, este... ¿cómo se llaman? Gusanos. Y nosotros tenemos que ir a buscar los gusanos y así pues tendríamos una misión completada. Luego en otoño los vamos a volver a ocupar. Así que vamos a ver. ¡Maldita sea, pájaro! Dame tu miel, perro. A ver... ¡Eh! ¡Muere! ¿Dónde puede haber gusanos? A ver, mira. Ah, pues ahora sí te puedo romper esto, ah. Pásale, mijo. Ven adentro, y yo te daré un premio. Esto se hace en otoño, porque pues aquí ya no podemos subir. Yo pensé que Mumboon nos tendría que transformar, pero no, se hace en otoño. Pero por este momento no se puede. Lo que tenemos que hacer es buscar cinco gusanos. Están reportidos por todo el nivel. Hay más de cinco. El único problema es que sí están... El único problema es que yo no sé dónde están. Así que me va a tardar un chorro en encontrarlos también. Así que muere, Peter Pan. Corro, banjo, 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 corro, banjo. Sube, 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 sube. Sabía que esta cosa estaría viva. Bueno, pues necesitamos encontrar a los cinco gusanos y así ya... Continuamos avanzando en estas misiones. Creo que estaban subiendo el árbol algunos. Pero otros sí están abajo, entonces no sé dónde... No sé dónde están, la verdad. Maldición. A ver. Inténtalo de nuevo, banjo, inténtalo de nuevo, inténtalo de nuevo. Como si fuera Super Mario. No, es que no, no piso la otra hoja. A ver. O sea, como sea Super Mario, pero hazlo bien, carnal. Mario sí lo hacía bien. Salta, salta. Pero hazlo bien, banjo, por el amor de Dios. A ver. Otra vez. Uno, dos. ¡No lo pisó! ¿Es en serio? A ver, de nueva cuenta. Va de nuez. Ahí está, ahora sí. ¡Me lleva! Mejor tomo el camino largo. A ver si por ahí aparece un gusano o algo. Aunque también pueden estar abajo. Es que no sé dónde buscar, la verdad. A ver, por acá tal vez. Por acá habrá un gusanito. Yo no lo sé. I don't know. La verdad es que eso me gustaría saberlo. Porque yo no sé dónde hay gusanos. Pero bueno chicos, creo que hasta aquí voy a dejar el video. Porque me va a tardar un chorro buscando a los gusanos. Así que espero que el video de hoy les haya gustado. Si es fácil, no olviden regalarme un pulgar arriba. Suscribirse y activar la campanita para que YouTube. Esto es cuando yo suba un nuevo video. Recuerden suscribirme en todas mis redes sociales. Como siempre están acá abajo en la descripción. Y pues nada. Ya se lo saben. Yo soy Omar. Esto es Gaming con Omar. Y yo los estoy viendo. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.